Con Bertón y con Villa y Menozzi, con toda la hinchada y los jugadores, todos juntos daremos la vuelta y será la fiesta del fútbol mundial. Que se quede la Copa del Mundo para que la llenen con vino de Cuyo, que tenemos el mejor equipo para dar el grito a Argentina campeón. Toda la hinchada se queda tranquila y de repente se larga a bailar, con el gauchito y los jugadores, porque es la fiesta del fútbol mundial. Con Ardiles, el loco y Menozzi, con toda la hinchada y los jugadores, todos juntos daremos la vuelta y será la fiesta del fútbol mundial. Que se quede la Copa del Mundo para que la llenen con vino de Cuyo, que tenemos el mejor equipo para dar el grito a Argentina campeón. Toda la hinchada se queda tranquila y de repente se larga a bailar, con el gauchito y los jugadores, porque es la fiesta del fútbol mundial. Tarantini, Pirioli, Benotti, con toda la hinchada y los jugadores, todos juntos daremos la vuelta y será la fiesta del fútbol mundial. Que se quede la Copa del Mundo para que la llenen con vino de Cuyo, que tenemos el mejor equipo para dar el grito a Argentina campeón. Toda la hinchada se queda tranquila y de repente se larga a bailar, con el gauchito y los jugadores, porque es la fiesta del fútbol mundial. Pasarela con Luque y Menozzi, con toda la hinchada y los jugadores, todos juntos daremos la vuelta y será la fiesta del fútbol mundial. Que se quede la Copa del Mundo.